¿Vos pones tu comida? ¿En el dormir o en el mañana? No, dale que se duerma yo Bajo... ¿Y tu culpa que tú vas a pagar? No, dale que se duerma yo No, dale que se duerma yo No, dale que se duerma yo No le pusiste besos, ¿no? Habrá una sola que chiquitita ¿Le pusiste? Porque mirá que ella es muy chiquitita Los más chiquitos son peores Por eso, que se hacen como chiquitas Si no, me muerjo Ah, no Está peor No, no Es lo mismo caso, ¿no? Pero no hay ¿No te sacaron los colos cuando te dolió? Sí ¿Te lo sacaron? ¿Y le da bien? ¿Le da bien? ¿Le dolió? Le dolió El de la cara me dolió Le está pidiendo salir la mascarita No, no tiene miedo, ¿sabes? Porque yo se caiga aquí ¿Sí? ¿No? Si no, yo se toco Pasa un pañal 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 ¡Saltó! ¿Lo mismo? No, porque se sintió que saltó de golpe Se vino de golpe a la cámara Se vino de golpe a la cámara No entendían qué pasaba No, no en algún brazo Se le dejaron de golpe a eso No se quiera Me viene de Chile Dejaste bien ¡Sí! Me pide la colita de este Tengo un infarto ¡No lo peor! Sí, estoy virando Estoy virando de costado Es mejor Gracias. 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 Gracias.